88 Films Luis Spinoza Curetito guarnando Luis Spinoza En la esquina roja tenemos a Rafael Divino Espinosa Que esta programado para 8 rounds con el peso pluma Aproximadamente pasando el tercer combate Iniciando mañana en el CO de Jalisco No se les olvide el punto de las 5 de la tarde Continuamos con el pesaje oficial de Rafael Divino Espinosa En frente Con un peso de 57 kilos 500 gramos Nos acompañan aquí desde la Perla Tapatía Mañana lo veremos en un combate totalmente en vivo Peso de 62 kilos 800 gramos Da el pesaje correcto Para el combate del día de mañana Y en la esquina azul Jaime ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Pues estamos otra vez de nuevo Grabando el podcast para mi pelea Ya dimos el peso Dimos el pesaje Y pues ahora es la hora de recuperarnos De comer y pues Para darle ¿Qué estas comiendo? Voy a echar un salmón Que me gusta mucho el salmón Entonces Puré de papa, arroz Para agarrar energía ¿Y donde estamos? Estamos aquí en el restaurante El sabe Muy buen restaurante Y darle Hola María Hola María Diles hola ¿Qué onda? Vamos ahorita a tomarnos las fotos Y la entrevista con Dazón Y ya Para hacer lo que sigue ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya no te vi? ¿Si quieres pasa primero la entrevista? ¿Quieres ser campeón? Quiero ser campeón, somos campeones, pero hay varios, está el Venado, el Bronco, Figueroa, el Rey Vargas, ese es el cinturón que quisiera, pero tengo que trabajar para llegar a eso. No, derecho. ¿No cambias? A veces sí. Sí, ok, pero cuando cambias es natural. Sí. ¿Eres otro chico? Sí. ¿Estás en mis días? ¿Y por qué Rey Vargas? Por el cinturón, ese es el cinturón. ¿Por qué? Sí, es el sueño. Pero cualquiera que tenga. ¿De qué años tienes, hermano? Tengo 28. ¿Y por qué peleas, hermano? Sí. ¿Por qué peleas? Empecé, empecé como sueño y ahí después se me hizo, se me hizo una meta que me cruza. ¿Sí? ¿Por qué? Por mi abuelo, que él era boxeador. ¿Eres otro chico? Sí, pero a él no lo dejaban pelear, su papá no lo dejaba pelear. Entonces, este... No, nunca pudo, pues, nunca pudo. Iba a pelear a escondidas. No lo confiaba, pues. Y una vez, una vez me platicó él, ya falleció hace poco, me platicó que, pues, él cargaba los guantes, ¿no? El pueblo. Y... Se ponía los guantes con quien quisiera y todo. Y una vez llegaron, el campeón de Morelia, porque él vivía en Michoacán. El campeón de Morelia del Estado. Se lo llevaron a él sin entrenar y se le ganó. Entonces, le pagaban todo para llevarlo a Morelia a pelear y todo. Y, como si, papá no lo dejó. Y ya no pudo hacer nada. ¿Y tu papá no peleaba? Venga, papá no. Entonces, este... So, you know... Two years ago, Manny Robbins, uh... 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 Jim... ¿Pues estás? Uh... Eh... Uh... lo hicimos con mi papá para eso. Con la acertación. ¿Para? Ihre pues, tuve mi familia y estoy viviendo ahí, vivos y bajo entreno? ¿Hoy vives? Sí, estoy viviendo. ¿Se va? ¿Se va? ¿Ya tienes familia? Sí, tengo una bebé. ¿Ya? ¿Un año? ¿Un año? Ya pasa. Mi niña. Mi niña. ¿Ya quedaste? ¿Vale? ¿Ya cambia la instalación? Sí. Exacto, Roy. Ya veo uno con ella. De hecho ahorita por ahí la traigo ahorita. Entonces también siempre has sido bien serio y enfocado. Sí, siempre siento bien. ¿Ya tienes 18? ¿Ya tienes una pelea? ¿Ya siento que es tiempo de fútbol? Sí, creo que ya... Mi meta también... Mi meta... Mi propósito es... Es un año o dos. Tengo que hacerlo. ¿Qué onda? Mi nombre es Gabriel Acosta. Soy el fotógrafo de Sanford Boxing. Le ando dando la madre aquí en el autador. Pero andamos aquí en Guadalajara, Jalisco. En el Hotel Barceló. A punto de hacerle una sesión de fotos al Divino. Una sesión actualizada. Así que... Pues todo bien. El sábado regresa a pelear. Es su primera pelea del año. Emocionado. Agradecido. Porque me dieron hasta un uniforme para mañana ir bien guapo. O sea, me traje mi gorra. Ahora voy bien uniformado mañana. Así que... No se lo pierdan, eh. Pura calidad aquí con mi compas Divino. Pues hay que... O sea, porque ya llevas tanto tiempo que tienes que dejar ese prospecto. Y tienes que darle oportunidad a los que vienen. Ahora y tu guardia arriba. Perfecto. ¿Y para ti? ¿Tú piensas que... ¿Cómo puedes parar de ser fácil? Sí. Claro, claro. No. Sí. Pero va a decir... Abajo un poco ese celo eres tú. Ándale, así. Mi vida no... Si ha cambiado para bien. Tranquilo. Tres, dos. Sonríe si quieres. Sonríe si quieres, sonríe. Pero sí. ¿Qué anda comiendo, Pri? Una tarta... con moras. Y un mocha. Mocha blanco helado. Muy recomendado. No hay otro. ¿Qué onda, Rafa? ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Pues ya... Ya aquí desayunando. Es el... Es el día de la pelea. Este... Para invitarlos que están en el pendiente que hay detrás de cámaras de... de la pelea esta que... vamos a ganar. Y este... Pues nada. Echar el desayuno ahorita. Unos hot cakes con fruta para... traer energía. Un juguito. Pues muchas gracias por... por estarme viendo por aquí y apoyarme. ¿Y qué es el jugo? ¿Qué es el jugo? Un juguito de avena con... frutos rojos y... jugo de naranja. Está muy rico, la verdad. Energético. A las 7.40 de la tarde subo. Sieteания. Dale también nosotros vamos a andar llegando por aquí esa hora. Sí, para... ¿Qué onda mi gente? Pues ya listo para la pelea, ya me voy a concentrar, me voy a preparar para estar listo y nos vemos después de la pelea, platicamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¿Se va a salir la tele o no? ¿Se sale? ¿Se sale? Un saludo para San Palma, para sacar a toda la gente que sale de todos ustedes apoyándome. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Por favor, por favor. AMTPL Bakery, se besa por el bien noco técnico ¡Güretito Juanato! ¡Vamos! ¡Los... 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 ¡Gracias! 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 Presentando ustedes en la esquina azul Pantanosillo negro con oro Con 157 libras de peso Están con los 7 victorias 1 de fin con los KOs Presentando un record de 7 victorias 1 derrota y 5 no-outs De San Luis Potosí San Luis Potosí ¡Mauricio! ¡Hey! ¿Qué onda? Aquí estamos con mi compa Jimmy Mi compa, ¿Qué estamos? ¿Sí oye? Con el compa Brian Y agradeciéndoles el patrocinio Que vienen desde Los Ángeles a apoyarme Muy agradecido y ahí estamos Mi corazón Gracias a todos los que me apoyan A todos los camaradas que están aquí detrás Siempre Dándoles chicasos siempre ¡Un talud! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Con la próxima campeona Peso pluma Fierro Fierro, fierro ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!